¡Muy bueno chicos! Aquí estamos otra vez en... ...Doom 3. Continuamos donde lo habíamos dejado. Yo creo que lo dije muy apurado y no se me entendieron ni pomo. Pero bueno. Donde lo habíamos dejado. A ver, a ver, ¿verdad? A ver, a ver. Ahí. Sí, sí, ahí. Ah no, por acá vine. Yo vine de acá. Vamos a ir. Por ahí. No, no, no. Si. Le habíamos... ¿habíamos dado aquel? Le habíamos dado el otro. Sí. No, no... Se murió por el fuego. ¡Suscríbete al canal! 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 No me asustes. No sé, no sé si es por qué me tengo que estar levantando porque estoy en media de la noche jugando a esto, pero... En serio, me dio un poco de susto. No me dices. No me dices. No me dices. No me dices. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No me dices. 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 No. y 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 este es el registro sonoro del director de investigación larry bullman fechado el 20 de octubre de 2145 he estado examinando los grabados que hay en el artefacto con forma de cubo el llamado cubo de las almas y junto a mis datos de investigaciones anteriores mi conclusión es que se trata de algún tipo de arma si las fluctuaciones de energía cesasen lo suficiente como para poner en funcionamiento los procesadores lingüísticos estoy seguro de que verificarían mi teoría y 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